La senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo. Con su permiso, senadora presidenta. Someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 87 y 95 de la Ley General de Salud, y se reforma el artículo 353-E de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo es fundamental para el desarrollo de las capacidades y sirve, entre otras cuestiones, para satisfacer las necesidades materiales del ser humano. Su distribución y duración es uno de los elementos más importantes para el desempeño de las funciones y la vida familiar del trabajador. El trabajo se debe realizar respetando los principios y derechos laborales fundamentales, encontrando que la duración del trabajo en algunas actividades, como lo es el internado de pregrado y la residencia médica, pueden llegar a ser hasta 36 horas continuas, generándose problemas fisiológicos y alterando drásticamente las fases del trabajo, comida y sueño, lo que provoca modificaciones en el ritmo natural de muchas funciones corporales y genera una considerable disminución en las actividades familiares y sociales. La residencia médica y el internado de pregrado son actividades en donde se necesita dedicación completa, ya que se debe actuar en forma eficaz, eficiente y oportuna en las situaciones tan delicadas que se presentan, lo que genera un alto contenido de estrés, aunado al estrés causado por la propia actividad que se realiza, se deben considerar las altas horas de guardia que deben cumplir dichos médicos, lo que puede provocar de realizar desde una negligencia médica hacia un paciente hasta provocar ellos mismos daños cognitivos, cerebrales, males cardíacos, hipertensión, diabetes, inclusive depresión. La intención de la presente iniciativa es proponer la reducción de la jornada de dichos médicos a ocho horas, a efecto de favorecer la intensidad de trabajo y reducir espacios que pueden generar una carga negativa en el ambiente, además de beneficiar una calidad de vida del médico en formación, lo que igualmente causará un aumento en su productividad. El trabajo de ocho horas contribuye a estabilizar un modelo de desarrollo que pone al centro a la persona humana y genera, por ende, un mejor trabajador. Existe la suficiente evidencia científica que establece que trabajar 24 horas continuas origina una desincronización de las funciones corporales. El internado de pregrado es la figura mediante la cual el interno es un médico en formación y cuya etapa es parte integral del plan de estudios de la mayor parte de las escuelas y facultades de medicina del país. Las residencias médicas, de conformidad con el artículo 353A de la Ley Federal del Trabajo, son el conjunto de actividades que debe cumplir un médico residente en el periodo de adestramiento. Las guardias en las residencias médicas son muy parecidas a las realizadas en el internado de pregrado, ya que los horarios establecidos, tanto en una como en otra, violan los derechos humanos de los médicos en formación. Hay días en que el médico debe de cumplir 24 horas de guardia y luego cumplir con su turno normal, lo que conlleva afirmar que se puede llegar a cumplir una jornada de más de 30 horas sin dormir. Cuestión que no debe ni puede ser permitido en ninguna actividad humana, mucho menos en una tan delicada. Podemos afirmar que el internado de pregrado, el servicio social y las residencias médicas cuentan con los mismos vicios. Esto es, existe una saturación de horas de servicio que afecta a la salud del médico en formación y pone en riesgo a los pacientes que atiende. Es importante recordar que nuestra Carta Magna establece en el artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil y que de manera general la duración de la jornada máxima será de ocho horas. No pasa desapercibido para la promovente que han existido diversas propuestas en diversas legislaturas de la Cámara de Diputados que han buscado terminar con esta esclavitud moderna y que en el mejor de los casos se quedaron sin dictaminar o fueron desechadas con agravios tan discutibles como afirmar que los médicos residentes no pueden ser tratados como trabajadores en estricto derecho ya que su residencia consiste en la especialidad de una área formativa que difícilmente podría encuadrarse en una jornada laboral de ocho horas olvidando por completo que el artículo 353B de la Ley Federal del Trabajo habla de lo contrario. Sin embargo, suponiendo sin conceder que no existiera una relación laboral cabría preguntarnos, ¿es moral y constitucionalmente aceptado que una persona cubra jornadas de 36 horas continuas? ¿Es válido que una persona que no cuenta con el descanso suficiente atienda la salud de personas en estado de enfermedad? Compañeros y compañeras senadores, espero su apoyo para esta noble iniciativa. También comento que me acompañan en esta iniciativa la senadora Mariana Gómez del Campo, el senador Juan Alejandro Fernández y la senadora Sonia Rocha. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora Silvia Guadalupe. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.